¿Qué tal? Hoy quiero contarte mi historia como mujeres chicas. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son las carreras que forman este mundo. ¿Y por qué quiero contarte mi historia? Porque al día de hoy son muy pocas las mujeres que se desarrollan en estos años. ¿Pero qué crees? Yo tengo una buena historia. Si quieres escucharla, ahora te digo cuál es. Me formé como licenciada en informática. Eso me abrió las puertas para ingresar a una empresa global de las tecnologías de la información. Al día de hoy con más de 15 años de experiencia me desempeño como líder para 43 países de Latinoamérica, México y otros 42 países más en servicios relacionados a las tecnologías de la información. Seguí desarrollando mi carrera profesional con estudios de un MBA y al día de hoy continúo estudiando otros idiomas y también cursos porque aún tengo muchas más cosas para seguir creciendo en esta carrera. Te invito y las invito a todas ustedes a que persigan sus sueños, a que se desarrollen y a que sigan estudiando una carrera estética. ¡Gostaria de lembrar que cada una de ustedes tem capacidades y la grandeza de realizar sus sueños! ¡The best you can do today, can improve your tomorrow! ¡Thank you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!